Música Buenos días, mi nombre es Angélica Villaverde y soy empresaria nacional independiente de América y España pero también, ante todo, soy consultora de belleza, una personal trainer de la Alta Cosmética Bienvenidos a mi estudio, a las oficinas donde las consultoras de belleza y las empresarias se forman para ser unas verdaderas profesionales como consultoras de belleza unas personal trainers super profesionales y exquisitas, ¿me acompañáis? Bueno, pues ahora os voy a contar cuál es nuestro trabajo Además, he quedado con Tania, que es una de nuestras novias, que es una de mis clientas y que la estoy enseñando a estar guapa los 365 días del año ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Bien? Bueno, ¿nerviosa con el día de tu boda? Nerviosa Bien, bueno, pero sabes que la piel es lo más importante para que estés muy guapa ese día, ¿de acuerdo? Así que, acuérdate de esos pequeños trucos que te acabo de enseñar Acuérdate con el colorete, ¿te acuerdas? Haz lo que te había enseñado para perfilar tu pómulo, depositar el producto, muy bien y hacer un 3 para perfilar tu pómulo Perfecto, Tania Bueno, como tú ya eres una experta, te voy a dejar mientras que cuento un poquito cuál es nuestro trabajo ¿Vale, Tania? Muchas gracias Una consultora de belleza es una mujer o un hombre que lo que hace es formarse para enseñar a su clienta a cuidarse la piel ya que es lo más importante, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y la piel es la que manda a la hora de incluso maquillarse porque tiene que estar muy, muy perfecta Así que hacemos las clases del cuidado de la piel y luego le hacemos las clases de automaquillaje y seguimiento facial Indudablemente nos dedicamos a las novias también porque las novias lo que hacemos es beauty party organizamos clases personalizadas o clases en conjunto con sus amigas, con una madrina, con su madre, con su familia donde ella va a enseñar a todo el mundo que va a la boda a estar aún más guapa Así que Mary Kay no ven de belleza sino que enseña belleza y es a través de nuestras clientas que tienen una piel perfecta Recordaros además que nos están dando los mejores premios como Glamour, Telva, como Mopolitan y que una consultora de belleza es una entrenadora personal donde enseña a ponerse muy guapa a sus clientas Vamos ahora mismo a trabajar con los ojos Cogemos lo que es el pincel de la profundidad, muy bien, ya estás en la experta Y ahora quiero que cojas lo que es la sombra, desde la zona de abajo, muy bien Y lo que vamos a hacer Tania es darle la profundidad, el pico al ojo, siempre lo que es la V para rasgar el ojo Perfecto, muy bien, cierra el ojo que te va a ser más fácil, fenomenal Muy bien, y ahora difuminamos subiéndolo a lo que es el arcada, el hueso del ojo Depositamos el producto y ahora desde el centro hacia afuera con barridas difuminando Mueve el pincel, suave, perfecto Muy bien Perfecto Tania Mary Kay es una firma de alta cosmética que está en más de 35 países del mundo Mary Kay está entre las 100 compañías más importantes del mundo Y Mary Kay está posicionada en las mejores revistas del mercado como son Vogue, Glamour, Telva, Cosmopolitan Y recibiendo los mejores premios a nuestros productos que son únicos y de alta cosmética Un producto igual que un servicio único en el mercado pensado para ti, para cualquier mujer y para una novia Que quiere estar el día de su boda aún más guapa ¿Qué ofrece una consultora de belleza a Mary Kay, a una novia? Un servicio personalizado, una garantía de satisfacción 100% Y que siempre esa consultora de belleza que es su personal trainer esté las 24 horas a su disposición Eso le ofrece una consultora de belleza a una novia Todo lo que ella pueda necesitar Es lo más exquisito para ella Su novia, su clienta Bueno, Mary Kay tiene una aplicación que te la puedes descargar en tu móvil Cualquiera de las mujeres que estén interesadas en saber mucho más sobre Mary Kay Y además puedes ponerte pelo corto, largo y todavía mejor aún Para novias, colocarte un velo, quitártelo, ponerte un accesorio O sea que también tenemos un apartado especial para novias donde te lo puedes descargar en tu móvil Y además es fascinante Y luego además también tenemos otra aplicación a través de Mary Kay.es Donde puedes descargarte el cuaderno de belleza especial para novias Así que fíjate si Mary Kay y tu consultora de belleza está pendiente en el día más importante de tu vida Bueno, quiero despedirme Sobre todo dejándote el concepto claro de lo que es una consultora de belleza O un consultor de belleza Una consultora de belleza o un consultor es la persona que se forma Y tiene que hacerse una experta en clases del cuidado de la piel En productos sobre la piel Y una experta en maquillaje y últimas tendencias Y sobre todo en también ser una ejecutiva de la alta cosmética Una consultora de belleza es algo exquisito Algo único que hay en el mercado No hay nada, ninguna casa de cosméticos Que tenga el servicio tan personalizado y tan profesional Como Mary Kay a través de sus consultoras de belleza Una consultora de belleza es mimar a su novia, a su clienta Y hacerla que esté guapa los 365 días del año Una consultora de belleza lo que hace es cambiar vidas Cambiar vidas para hacer sentirse una mujer Estar guapa todos los días Y también ofreciendo la oportunidad de negocio Para que pueda cambiar su vida Y ser una ejecutiva de la alta cosmética Así que Mary Kay está en 35 países del mundo Y nos avalan las mejores revistas del mercado Y nos están dando los mejores premios Así que si no tienes consultora de belleza Búscala y pide cita previa Porque una consultora de belleza independiente de Mary Kay Es algo exquisito Y eso es lo que tú necesitas Muchas gracias